¡Fuiz Fritano! Ya construyeron un túnel Para despejar la vía Y el gobierno está anunciando La construcción de un tranvía Y aunque hagan el tranvía Y un túnel sensacional Solo se habla de la liga Y la junta electoral Mi país ha dado un cambio De forma espectacular Solo se habla del Senado Y la junta electoral Y si dejamos la junta Porque nada se consiga Alguien acecha y apunta Pa' quedarse con la liga Y que nadie esté seguro Ni arde su reperferio Ya que puede repetirse Déjate el caso de Peñero ¡Ey! 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 La discusión por la liga, oigan que lejos llegó Por amable y por mariñes, ya usted sabe que pasó De repente hubo un vigente, que hasta tiro se tira Que el senador, al mujer que, se bajó con mi milla Olvidemos al mujer que, olvidemos al peguero Que la patria necesita, que el país es el primero No hablemos más de la liga, ni de junta electoral Queremos ver un país, que comience a trabajar El pueblo sin condiciones, ay, ay, ay Está reclamando ya, ay, ay, ay De que haya soluciones, ay, ay, ay Y si acaba el bla, 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 bla Ya yo me siento cansado, ay, ay, ay De que me hablen del Senado, ay, ay, ay Y que me vuelvan a hablar, ay, ay, ay De la telecora Ay, 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 ay El pueblo solo persigue El que progresemos más Porque ya estamos cansados Con eso del bla 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 Si voy pa' la calle Bla 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 Si voy pa' mi casa Bla 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 Si voy pa' el trabajo Bla 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 Si voy pa' el estadio Bla 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 Si prendo la tele Bla 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 Si salgo a pasear Bla 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 Me abran de la liga Bla 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 Y la gente electoral Si voy pa' la calle Bla 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 Si voy pa' mi casa Bla 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 Si voy pa' el trabajo Bla 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 Si voy pa' el estadio Bla 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 Si prendo la tele Bla 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 Si salgo a pasear Bla 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 Mi atleta es la Liga La, 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 pila de un electoral